A partir del próximo lunes quedará prohibida la venta y compra de armas blancas en Bogotá, así funcionará la medida. El 45% de los delitos en Bogotá se cometen con arma blanca, por eso el distrito restringirá la comercialización de estos elementos cortopunzantes, principalmente en parques, en el sistema de transporte y en los colegios. Este decreto va dirigido para toda la ciudad, se va a aplicar en toda la ciudad, y a más tardar, a principios de la próxima semana esté ya en vigencia. Quienes sean sorprendidos por las autoridades tendrán que pagar una multa que supera los 196 mil pesos. Quedan exentos de la prohibición aquellos que demuestren que los elementos cortopunzantes hacen parte de una actividad profesional o educativa. Eso se puede documentar fácilmente a través de la presentación si es un estudiante de cocina de su carnet de estudiantes. La medida empezará a regir la próxima semana.